Hola, ¿qué tal? Queridos amigos suscriptores de Convocatorias México, sean bienvenidos a un video más. Nuevamente les doy la cordial bienvenida a nuestra plataforma de becas news, donde ustedes pueden encontrar información de programas de distintas becas de todos los niveles educativos, al igual que también becas para el extranjero. En este video voy a compartirte la información de las becas de la Universidad de las Américas de Puebla. Durante el video voy a compartirte los beneficios que puedes obtener al ser beneficiario o beneficiaria a esta beca, la cantidad a recibir, los requisitos, hacia quién van dirigidas, para qué estado o ciudad aplican las becas. Quiero comentarte que al final del video voy a dejarte una lista de reproducción de todas las becas que ya te hemos compartido en el canal Convocatorias México y no olvides suscribirse. La Universidad de las Américas de Puebla concede a través de sus programas de becas ayudas importantes a jóvenes solicitantes tomando en cuenta sus capacidades en los ámbitos académicos, deportivos y artísticos. Esta ayuda no debe retribuirse a la universidad y el compromiso del estudiante a mantener su récord académico impecable. Entre ellas tenemos beca académica para estudiantes cuyo promedio sea igual o mayor 8.5 y el puntaje mínimo del examen de ingreso sea de 1.200. Se debe cancelar el pago del estudio socioeconómico por 1.300 pesos. Se dirige a estudiantes de nuevo ingreso. Los requisitos para aplicar este beneficio comprenden ser de nacionalidad mexicana y originario o residente de San Pedro Xolula. Estar cursando el último año de bachillerato o ser un certificado de conclusión de estudios de acuerdo a la carrera seleccionada por el aspirante debe realizar de manera adecuada el proceso de ingreso y presentar en el examen de ingreso de la universidad. Debe entregar la solicitud de becas junto con los documentos el estudiante no debe estar recibiendo otra beca ni estar estudiando otra carrera en la universidad. Estas becas se otorgan a cinco estudiantes cubriendo el 95% de la colegiatura. Una beca absolución de la cuota de admisión y absolución del pago de estudios socioeconómicos. Los hijos desgresados de la universidad tienen en beneficio directamente solo entregando los requisitos establecidos. Ahora tenemos beca académica médico cirujano de la universidad. Beca académica médico cirujano de la universidad cubre un 30% del costo del plan de estudios de la carrera aplicable a estudiantes de nuevo ingreso. El estudiante debe estar seleccionado para la carrera de médico cirujano y cumplir con los trámites de ingreso del programa de admisión. Evaluación constante de condiciones de la beca. Es un beneficio único y es necesario que el estudiante se inscriba correctamente en cada periodo escolar sin tener ningún tipo de deudas con la universidad. La renovación de la beca médico cirujano será determinado por el departamento de becas, el cual evalúa las condiciones de renovación conforme a los estudios establecidos en el programa. Promocionar los programas de becas. El estudiante debe ser responsable al momento de la revisión del estado de cuentas donde se aplica la beca y en caso de avisar algún error notificarlo inmediatamente. El departamento de becas de igual manera debe conocer a cabalidad las reglas de funcionamiento del programa y regirse por las mismas. Los estudiantes con la beca académica médico cirujano deben comprometerse a realizar actividades relativas a la promoción del programa de becas. Cursar de manera interrumpida. Para poder conservar la beca del estudiante debe asistir a las sesiones informativas de becas institucionales. En el primer periodo a partir de la inscripción debe estar inscrito en el plan de estudios de la licenciatura en México cirujano ofrecido por la universidad. Cursado de manera interrumpida si las personas solicita el retiro de la universidad no podrá solicitar ni recuperar la beca que le fue asignada. Es importante que el estudiante tenga un puntaje mínimo al culminar el periodo académico de 7.5. No debe tener ningún adeudo en los pagos de colegiatura y cuotas, préstamos, bibliotecarios, talleres u otros servicios de la universidad. Beca académica de enfermería. La beca académica de la enfermería de la universidad cubre un 95% del plan de estudios de la carrera dirigidas a estudiantes de nuevo ingreso. Esta beca aplica para estudiantes nuevo ingreso y el costo de cursos que sea parte del plan de estudios. Comprende un beneficio único, es decir, el estudiante no debe aplicar a otras becas de la universidad y es necesario que el estudiante se inscriba correctamente en cada periodo escolar sin tener ningún tipo de deudas con la universidad. El pago mensual que debe hacer el estudiante será de 10 mensualidades por año de manera permanente. Conocer las reglas del programa. El estudiante debe ser responsable al momento de la revisión del estado de cuenta donde se aplica la beca y en caso de avisar algún error notificarlo inmediatamente al departamento de becas. De igual manera debe conocer la cabalidad, las reglas de funcionamiento del programa y regirse por las mismas. Debe inscribir la totalidad de materia exigidas por semestres. Asistir a las sesiones de becas para poder mantener la beca del estudiante debe asistir a las sesiones informativas de becas institucionales en el periodo a partir de la inscripción. Estar inscrito en el plan de estudios de la carrera ofrecida por la universidad cursado de manera interrumpida. Si las personas solicita el retiro de la universidad no podrá solicitar ni recuperar la beca que le fue asignada. No tener deudas es importante que el estudiante tenga un montaje mínimo a culminar el periodo académico de 7.5 y no tener ninguna deuda en los pagos de colegiaturas y cotas universitarias. Préstamos de biblioteca, talleres u otros servicios de la universidad. Si el estudiante cambia de domicilio debe notificarlo a servicios escolares. Beca deportiva y cultural. Esta beca representa la oportunidad para estudiantes de la universidad. Sean parte de los equipos representativos de la universidad. Esta beca no incluye a estudiantes de licenciatura en médico cirujano ni licenciatura en enfermería o curso de interés particular. El porcentaje de beneficio de esta beca lo determinará la dirección de deportes del porcentaje designado para determinado por la dirección de deportes de la universidad de Américas de Puebla. El estudiante debe ser aceptado en alguna de las carreras universitarias que ofrezca la universidad excluyendo las señaladas con anterioridad y recibirá solo un beneficio de este tipo. Es necesario que el estudiante se inscriba correctamente en cada periodo escolar sin tener ningún tipo de deudas con la universidad. La renovación de la beca deportiva cultural es excesión del departamento de becas, el cual evalúa las condiciones de renovación de acuerdo a lo estipulado en el programa del estudiante debe cumplir a cabalidad con normativa y reglas establecidas por el programa de la universidad. Ahora te brindo la información de beca convenio. Las instituciones que se encuentren dentro del convenio se encuentran las becas convenio preparatorias, becas convenio de la universidad, colegio americano de Puebla, beca convenio de la universidad, colegio UBOLT Puebla, beca convenio de la universidad, instituto Thomas Jefferson, beca convenio, POP, beca convenio de la universidad y beca convenio bachillerato internacional. Para las becas convenio el estudiante debe llenar la solicitud respectiva y realizar trámite correspondiente cuyos pasos a seguir comprenden realizar el proceso de admisión en servicios escolares, recibir el número de estudiante de la universidad, llenar debidamente la solicitud adjuntada a la constancia con promedios acumulados de la preparatoria donde realizó sus estudios y llenar la carta de petición para la beca. Estos dos últimos documentos deben ser entregados en servicios escolares. Entre los documentos requeridos para la solicitud de beca son los siguientes. El estudiante debe dirigirse al departamento de servicios escolares, donde le será entregado su número identificativo y deberá entregar la siguiente documentación. Solicitud de nuevo ingreso, constancias originales de estudios de bachillerato que reseñe el promedio total, copia de CURP. Si el estudiante es aceptado en la carrera solicitada debe entregar una carta de intención que no exceda una cuartilla en la que debe describir que lo motiva a estudiar en alguna de las licenciaturas en la universidad. ¿Quiénes son prioridad para recibir la beca? Son prioridad para acceder al beneficio estudiantes candidatos que hayan obtenido un mayor puntaje en el examen de nuevo ingreso, con el mejor desempeño académico, situación económica vulnerable, estudiantes que hayan entregado su documentación en primer lugar. Y esta sería la información con la que determino lo que les acabo de compartir. Queridos amigos suscriptores de Convocatorias México, les comento que si ustedes están interesados en alguna beca de la información que les acabo de compartir, se dirijan con los directivos de la institución académica donde se encuentran estudiando. Nosotros resumimos y redactamos la información para facilitárselas a ustedes, ya lo único que tienen que hacer ustedes es buscar más información específica con los directivos de la institución donde se encuentran estudiando. Por mi parte sería todo en este video, les dejaré un enlace para que formen parte de nuestro grupo de Facebook, igual lleva por el nombre Becas News, y al igual que también un enlace más por si gustan realizar algún motivo para el canal Convocatorias México. Nos vemos en el siguiente video, queridos amigos. Chau, chau.